Sentimiento provinciano que de la tierra traemos, porque a él ya le debemos nuestro canto virginal, cual un puro marantial que de las rocas florece y al caminar también crece nuestro canto nacional. Como bandera de flamear, este puro sentimiento se hará girón en el viento y no lo podrá parar. Yo sé que podrá llegar al sufrido campesino o al otro que su destino a la ciudad lo llevó. Sentimiento provinciano que brota del teclado en un chamameaco pasado que de tierra adentro nació.